Más de 2.300 millones de personas en todo el mundo usan las redes sociales, tienen al menos una cuenta. Las empresas son conscientes de todo lo que se mueve en la red y por eso concentran esfuerzos en gestionar ese foro de potenciales clientes. ¿Y quiénes son esas personas que se ocupan de publicar todos esos contenidos en las redes sociales? Bueno, pues son los community managers, una figura cada vez más demandada, por cierto. Y cada vez una profesión incluso podríamos decir de riesgo, porque en algunos casos han sido protagonistas de errores mayúsculos y en otros los creadores de campañas impactantes y además muy eficaces. Escondidos detrás del teclado, el ratón o el móvil. Imprescindibles para cualquier empresa y conocidos por muchos usuarios. Los de la Policía Nacional, por ejemplo, también, de Renfe, de los del Mercadona. A preguntas difíciles, respuestas cargadas de ingenio. Esto le decía un tuitero a una conocida empresa sobre uno de sus productos. Un mensaje de protesta al que seguro no esperaba recibir una contestación así. Aunque, sin duda, los reyes de las redes son ellos. La Guardia Civil quiso hacernos reír con el final de una de sus operaciones. La policía interceptó un kilo de cocaína y así nos demostró que a los agentes no se la dan con queso. Advertencias a golpe de tuit que, sin quererlo, pueden convertirse en patinazos. Solo unas horas después de la victoria de Trump, esta compañía quiso sacarle partido en las redes. Un comentario desafortunado por el que tuvieron que pedir perdón. Mis más sinceras disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas. Y esto fue lo que le pasó a un community manager cuando confundió su cuenta con la de la empresa para la que trabaja. Hay que tener mucho cuidado de que lo que publicas es con la tuya personal o con la tuya empresa. Para evitar errores como este, ahí van tres consejos. Conocer las herramientas de las redes sociales. Segundo, escuchar la conversación en la comunidad. Y tercero, conocer al target para conseguir generar mejores contenidos para enganchar con esos consumidores. Serán de ayuda si buscamos trabajo. En los próximos años se crearán hasta 70.000 empleos, cuya única función será estar pendientes del móvil.